Shalom, a ver y bienvenidos a un video más esta noche con Koltuk Sefarad y este es un video hecho especialmente para la red de Morim, también para las familias de los estudiantes de la red de escuelas dominicales Emanuel que estamos trabajando en toda América Latina para poder generar educación judía a nuestros niños en las comunidades emergentes. Hoy tengo un proyecto artístico para Parashat Shekhalim que cae este año en Parashat Mishpatim o para la próxima semana en Parashat Truma. En ambas Parashiot se habla del valor de la sedaka. En Parashat Shekhalim se habla, se lee el Ahaftara del libro, del segundo libro de los reyes, capítulo 12, donde en un momento donde el templo necesitaba ser reparado, se hace una caja de colección. Y ahí tenemos el primer ejemplo de la caja de sedaka, en este caso pues para el templo o en Parashat Truma, donde todo el pueblo de Israel viene, se aúna para donar los insumos necesarios para la construcción del tabernáculo. Ahora, sedaka hoy en día es mucho más dirigida hacia aquellos que lo necesitan. Los pobres, causas buenas de Tikkun Olam no necesariamente tienen que ir a una institución religiosa, pero lo que es muy importante, Javerim, es comenzar a educar a nuestros niños en esta importante mitzvá, en este importante valor judío. Y para ello vamos a hacer una caja de sedaka. Para ello necesitamos tijeras y bisturí, ténganlas a la mano. Vamos a necesitar algún tipo de marcador permanente. Vamos a necesitar papel de colores, crayolas, algo para que ellos dibujen. Lo importante es que ellos van también a contribuir. Y una lata. Ahora, esta lata que tengo aquí es perfecta. No solo tiene el tablo, es una lata de Pringles chiquita. Tiene una tapa que se puede retirar fácilmente y que se puede cortar fácilmente. Y además sus lados son hechos de papel, lo cual facilita que luego yo pueda decorar, pueda pegar, que es lo que vamos en efecto a hacer. En América Latina, o sea, en los países donde ustedes vivan, no sé si se consigan cajas como esta, pero yo he visto cajas de maní. Ponerse con latas es complicado. Las latas luego tienen bordes. Esto va a ser manipulado por niños. No me parece muy seguro. Traten, procuren una lata que tenga una tapa plástica que se pueda quitar. El primer paso es crear la ranura para los billetes, para las monedas, lo cual se hace, o sea, lo debe hacer un adulto con un bisturí. Si ustedes ponen a sus niños a hacer esto, vamos a acabar en el hospital, lo cual no es la idea. Una incisión así facilita. Con espacio suficiente para poner monedas, billetes, se deja la tapa de un lado. Y luego vamos a medir un pedazo de papel que sea del alto de la lata. De modo que pueda ser enrollado. ¿Cierto? O si quieren, hay niños, especialmente los niños más pequeños, si se les dan cuadrados de papel de colores, ellos pueden hacer un collage. Si quieren un proyecto un poquito más grande, son a un papel largo que pueda enrollarse en la circunferencia. En este caso, yo he escrito la palabra sedaka. No es necesario, pero también es una buena oportunidad para practicar el hebreo. Se puede escribir el nombre hebreo del niño y que ellos lo coloreen, que ellos se sientan, se sientan dueños, partícipes de esta mitzvah. Una vez ellos hayan coloreado este todo listo, este todo seco, con el pegante, pues van a poner, van a poner pegante en la parte de atrás, ¿cierto? Pegante y luego péguenlo en la lata Ok, esto pues estaría más decorado. Cuando se seque, eh, eh, cuando se seque, eh, colocar la tapa y enseñarle a nuestros niños. Cada vez que yo tenga, eh, algo de suelto, algo de cambio, unas monedas, unos billetes, ponerlo en la caja de sedaka. Antes de encender las luces de Shabbat, ponerlo en la caja de sedaka. Cada vez que me sobra un poquito de mi mesada, poner en la caja de sedaka. Y cuando la caja se llene, buscar una causa noble, ya sea una persona necesitada que uno conozca, o, como dice el Rambam, aún mejor, si uno no conoce a la persona y la persona no lo conoce a uno, o encontrar, eh, una causa, eh, noble, eh, de Tikkun Olam. Eh, si nuestros niños, eh, tienen, sienten pasión por los animales, buscar un refugio animal. Si sienten pasión por, eh, alguna causa en particular, eh, eh, enseñarles con el ejemplo, eh, esta importante lección de sedaka. O sea, mi hija de dos años hizo hoy, eh, su caja de sedaka. Eh, esto es como acabó luciendo. Eh, se pueden poner también stickers. No necesariamente tienen que ser stickers judíos. Pueden poner a Elsa, a, eh, al Hulk, a lo que quieran. O sea, lo importante es que los niños se sientan dueños de su mitzvá. Eh, y la comienzan a practicar para coltufsefarad.com y para la red de escuelas dominicales Emanuel. Se despide el Rabino Juan Mejía. Shalom. 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 Shalom.